¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Destiny Y bueno, estamos en la segunda semana del Rey de los Poseídos y esta vez a ver que ha traído Chur La localización está aquí a la derecha Y vamos hacia el hangar Vamos por aquí Y a ver que nos ha traído, a ver que nos trae esta semanita Hay que traer algo interesante Justo aquí está, Chur, agente de los nueve Bueno, vamos a hablar con él y a ver si nos trae algo bueno Bueno, pues aquí tenemos en grama tradicional de arma principal Pero ya sabéis, es tradicional Lo que os van a dar son armas de los primeros DLC, del 1, del 2 y de la base del juego Nos trae alas de la ruina, del titán, unos brazos, unos guantes Estos son nuevos Tienen intelecto 32, llegan a 45 Fuerza 28, llegan a 41 Y encuentran paquetes de munición pesada con más munición de cada paquete Aumenta la velocidad de recarga de los lanzacohetes Y aumenta la distancia de lanzamiento de las ranadas 13 moneditas Aquí lo tenemos Vista previa no disponible porque no traigo al titán Y aquí están sus habilidades Vale, tendría Aumenta el intelecto O aumenta la fuerza Depende de lo que queramos Armadura para muscular Aumenta la distancia de lanzamiento de las ranadas Inducción de impacto Bonificación de energía de las ranadas Por impactos cuerpo a cuerpo Alimentador para fusiles francotirador Aumenta la velocidad de recarga del fusil de francotirador Y alimentador para lanzacohetes Alimentador Y nada, aquí pone alimentador para lanzacohetes Es lo mismo Semillas de las ruinas Encuentra más paquetes Aquí vemos la habilidad que nos trae Semillas de las ruinas Encuentra más paquetes de munición pesada Con más munición en cada paquete Esta ya nos viene activada, ¿vale? Esta no tendríamos ni que activarla Y luego, bueno, aquí está la parte si queremos mejorarlo El siguiente nos tocaría Es de clase cazador Agarre el desellador de Ankara Vamos a verlo Vale, nos trae aquí Combustible de pesadilla Consigue una carga cuerpo a cuerpo adicional El daño cuerpo a cuerpo Tiene la probabilidad de recargar automáticamente tu arma principal Aumenta disciplina Aumenta la fuerza Navaja automática Reduce el tiempo de recuperación de los ataques cuerpo a cuerpo Inducción de impacto Alimentador para fusiles de fusión Aumenta la velocidad de recarga de los fusiles de fusión Y alimentador para lanzacohete Aumenta la velocidad de recarga para los lanzacohetes Pues este serían los dos nuevos que nos traen Brazos para el titán Y brazos para el cazador Este tendría 57 de fuerza Y lo podríamos subir hasta 70 Y aquí vemos las habilidades Gana carga adicional cuerpo a cuerpo Y el daño cuerpo a cuerpo Puede recargar el arma principal Luego tendríamos Aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo Y la tercera Aumenta la velocidad de la recarga de los fusiles de fusión 13 moneditas Y lo tendríamos a 2.80 de defensa Ambos Luego nos trae Luz más allá del Nemesis Vale, que no es nuevo Pero si viene Con la subida de level Veis A 2.80 De la expansión O sea que viene ya Con el nivel de los poseídos A 2.80 No es como el que tendríamos Que si lo tenemos De los anteriores DLC Lo tendríamos a 160 A 170 Pues aquí lo tenemos a 2.80 Tendría intelecto 60 Y llegaría hasta 75 Y las super Generan un morbe adicional Reanima y se reanimado En menos tiempo Otra habilidad Más energía para las super Arma Trae enemigos no guardianes Y gana una bonificación De energía cuerpo a cuerpo A recoger orbes Bueno, pues tenemos aquí Luz más allá del Nemesis Guardian de la manada Reanima a los compañeros caídos Y el usuario más rápido La super genera un morbe adicional Aumenta la fuerza O aumenta el intelecto Sombra invertida Aumenta la energía para la super Con segunda Bonificación para la super Al causar baja De discípulos de la oscuridad Y vigorización Gana una bonificación De energía cuerpo a cuerpo Para recoger orbes Bueno, este sería esto Aquí sería El Luna halcón A 2.80 El halcón de luna era En el anterior En el anterior DLC Que el halcón de luna Estaría a 160 A 170 Y aquí sería ya Luna halcón ¿Vale? Ya mejorado también Para la expansión 2.80 Bueno y aquí vemos Su coste sería de 23 monedas Todos los demás 13 Los engramas 31 Y esta sería 23 Y esta sería 23 Nos traería Aquí Suerte en la recámara Una bala al azar Del cargador Da una importante Bonificación al daño Aquí tenemos Forja con martillo Mejora el alcance De la precisión Esta arma puede fundarse A una velocidad Palmosa O recarga rápida ¿Vale? Y aquí la otra Haces en la manga ¿Vale? Porque te dice Otras dos balas más Al azar del cargador Poseen una modificación Al daño considerable ¿Vale? Bueno pues esto sería En lo que a armas Y armaduras se refiere Luego tenemos aquí Las tres monedas Que es muy muy recomendable Porque La verdad es que Os tomáis uno Antes de matar Un Un Boss de estos gordos Y Tenéis muchas posibilidades De que os den Un engrama Excepcional De los amarillos La verdad es que Está muy bien Y Bueno y esto Las motas de luz Y bueno nada chicos Ya hasta aquí Chur En la semana del 25 de septiembre Esto es lo que nos ha traído No trae nada Así Interesante Que digamos Que merezca mucho la pena Pero no está mal Lo que ha traído Y espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo de Chur La semana que viene Hasta luego chicos